Este es un 2014 Infinity QX. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, compensación de volumen sensible a la velocidad, una suspensión trasera Multilink, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y paros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.